No puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. No, no puedo parar de alabarte, no, no. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es Dios consciente. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Soy lo que llamo Que te cubra con su gracia Hasta mi interacción De tu familia, de tus hijos Y los hijos de tus hijos Su presencia me acompañe No me quiera que tu vaga De todo el mundo, de todo el mundo Va contigo, va contigo De tu casa y de tu casa De tu casa y de tu familia Y te llama, y te llama Y te llama, y te llama Y te llama, y te llama Y te llama, y te llama